Es un rap, os lo voy a recitar, una letra mía que la suelo rapear, nueva del nuevo disco que voy a sacar ahora en breves, 29 del mes que viene lo presento, de Chinese, que lo tiene, y es mi país. Dice, soy del país del fútbol de Tony Las Motos, el país de la chapuza por fascistas y de votos, país del jamoncito y el buen vino Rioja del Coto, soy de donde el pueblo no tiene ni voto ni voto, soy de donde solo se votan las elecciones, país de esclavos sin cojones, sí señores, Estado español es el que toma decisiones sin importar opiniones de todos los españoles, pues, invertir en recaudales de suma importancia, de suma adversación de fondos tenemos constancia, cada 500 metros cámaras de vigilancia y no es por tu seguridad, es para controlar tu ignorancia, soy del país de la libertad prohibida, país de la mentira y las promesas incumplidas, país de represión y de las masas oprimidas, donde revolución es la única salida. Esto es España, país de la falacia, donde la política es toda una mafia, donde la oportunidad se encuentra en la ajena desgracia, dictadura encubierta bajo el nombre, por la gracia. No, 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 soy del país, del país de la pobreza, donde corrupción se aplica hasta la realeza, donde la opinión del pueblo a nadie le interesa y la libertad de expresión se castiga con dureza, donde por un sueldo has de mostrar obediencia y donde todo tiene un presión que digan que no es tan beta, soy de donde no existe la bondad ni inocencia porque soy de donde el dinero lleva la presidencia, aquí, donde el rico también llora, porque la situación en las noticias le impresiona, pero bajar al barrio a ese pijo le incomoda, porque hay quien vive la pobreza en primera persona, porque multinacionales solamente traen tragedia, al pequeño comercio le afecta de forma seria, sarna con amputación es como ser remedia, la alta esfera está procurando acabar con clase media, yo, soy de España, ¿dónde? Soy del país del sol privatizado, ¿dónde has de vivir? Según lo he estipulado, ¿no? Donde vivir dignamente es un derecho de Estado y el ser autosuficiente es un delito penado. Prohibido estar en la calle, prohibida la reunión, prohibido hacer deporte, de food, dinas y coblo, prohibido manifestarse, sí, prohibida tu opinión, tendría que estar prohibido, prohibido en el país de la prohibición, ay, privatización en sanidad y educación, millones de familias en la calle sin opción, pero solo sale a calle el pueblo en manifestación cuando gana el puto mundial de fútbol aquí su selección. Los discípulos nos mandan y nos acaban en el trullo, donde no existe justicia todo el mundo va a lo suyo, entre los cuales yo me incluyo y con esto ya concluyo, soy de donde ser español ya no es un orgullo, esto es España.